La primera maquilladora es Pamela Ruiz, que nos va a hablar sobre algo especial en cuanto al maquillaje, el maquillaje glitter, ese que tiene un poquito de brillo y que bueno, lo podemos usar también en distintas ocasiones y ella va a ser la encargada de darnos las pautas a seguir y bueno, de contarnos en qué momento podemos llevarlo. Bienvenida Pamela, tú has traído ya una modelo, como pueden ver la mitad de esta lista, la otra no, pero irla trabajando, ¿cierto? Claro, sí es. Cuéntame, este maquillaje, ¿en qué consiste? Este, más para la noche, para las chicas jóvenes, no se recomienda mucho para personas maduras. Más de grandes maduras, justamente porque, es que la piel como ya a veces se le ven ciertas arruguitas, pero no se va a ver tan bien. Sí, no se va a ver bien. Pero el caso de ella está perfecta, porque es una jovencita, así que si ustedes en casa tienen una jovencita o quieren lucir así, vamos a empezar entonces con la otra parte que tenemos por trabajar. Vamos a empezar con los ojos, ¿no es cierto? Sí, correcto. A ver, cuéntanos. Como ya verás, tenemos la mitad de la cara maquillada y el ojo también. Vamos a comenzar primero poniendo un tono, un tono neutro, ¿no? Sí. Antes de poner ese tono neutro en polvo, vas a colocarle un primer o base en crema, ¿no? Sí, puede ser en líquida, en el caso que no tengamos primer. Ahorita lo vamos a hacer con una base para que la sombra se pueda adherir más al ojo. Ese es el secreto. Así que si usted estaba pintada, se ponía su sombra y de repente se le iba la sombra, es porque no se puso previamente un primer o una sombra en crema como lo está haciendo Pamela, ¿no? Y ahí vamos con el color básico. El color básico vamos a comenzar en el arco de la ceja, aplicando un color claro. Perfecto. En todo el arco de la ceja, aplicando. Ahí está aplicando ese color neutro. Sí, eso va a hacer que, por lo general, vamos a utilizar colores mates. Oh, perfecto. ¿Por qué? Porque ya tenemos el glitter, el glitter es súper brilloso, entonces... Entonces, ¿para qué recargar tanto, no es cierto? Correcto. Perfecto. Luego viene el segundo trazo, que lo haces en qué lugar del párpado. Lo vamos a hacer justo donde termina esta parte de aquí del ojo. Aquí. Justo aquí. Perfecto. Para eso, el ojo tiene que estar abierto o cerrado. ¿Qué les podrías aconsejar a nuestras televidentes? Preferible cerrado. Cerrado. Ok. Sí. Ahí estás. Obviamente, la brocha para hacer este trazo es distinta, ¿no? Es una brochita más fuciaguda, si no me equivoco. Correcto. Es esta de acá. Perfecto. Ahí, mire la pantalla. Un poco diagonal. A ver si la ve. Ya se va. Ahí, ahí rapidito. Perfecto. Entonces, ahí hacemos el trazo. Le pones igual colores mate, pero un poquito más fuerte, ¿no? Siempre vamos a ir aumentando la tonalidad. Correcto. Luego de esto, vamos a ir con otro, un cafecito más oscuro. Más oscuro. Y seguimos ahí mismo, pero un poquito más abajo para ver ese degradé de color. Perfecto. Y me gusta también porque son colores que te van a quedar con todo tipo de ropa porque el brillo es justamente esa parte mágica en este maquillaje, ¿no? No olvidemos que siempre cuando utilicemos glitter, hacer que los labios estén súper bajos porque vamos a recargar mucho el ojo, entonces es preferible neutralizar. Así tenemos un equilibrio, ¿no? Correcto. Si tenemos fuerte los ojos, los labios con un color más suave. Ya. Ahorita vamos a aplicar en la parte de la esquina un color más súper oscuro. Ajá. Ok. Ahí está. El más oscuro de los cafés. Y lo importante es difuminar, ¿no, Pamela? Porque a veces yo he visto personas que se ponen el maquillaje y no difuminan bien y entonces el resultado no es perfecto. Preferible una así, como si la pueden empapar. Ay, esa es otra brocha para hacer la difuminación, ¿no? Sí, esta tiene que ser más redondita. Ok. Y con cerdas largas para poder difuminar bien. Perfecto. Los colores. Suavemente se va haciendo esa difuminación y ya nos acercamos al momento que queremos ver todas, que es colocarle el glitter, ¿no? Sí. Ahorita vamos a aplicar el color negro. Ok. ¿Eso en qué parte va del ojo? Va a ir en el párpado móvil. Ah, perfecto. Entonces ese será el fondo en donde Pamela ya colocará el glitter. ¿Cómo colocas el glitter? ¿Simplemente lo haces con el dedo o utilizas alguna brocha especial? Sí, hay una brocha especial porque hay que aplicar una goma. Ah, ya, para que se mantenga firme el glitter, ahí no se salga, ¿no? Correcto. Ok. Porque si no, imagínate, todo el brillo se nos va a caer. Perfecto. Vamos avanzando, Pamela, porque ya el tiempo se nos termina y queremos ver ese resultado final. Estamos ya casi, casi, ¿no? Me encanta también porque en la noche siempre se da esa oportunidad de usar un poco más de brillo si vas a una discoteca o a una reunión con amigos, más de farra yo veo este maquillaje, ¿no? A ver, ahorita lo estamos haciendo súper rápido. Ok. Ay, se va a colocar la goma. Sí, pero sí hay que difuminar un poco más. Perfecto. Vamos a aplicar la gomita. Es transparente, ¿no? Sí, transparente. Acá tenemos el glitter. Ese glitter viene en diversos tonos. Sí. Diversos tonos, pero como hoy escogimos el negro, va muy bien con el negro. Vamos poniéndolo. Vamos a hacer pequeños topes. Ok. Topesitos. Y no me encanta, va a quedar divina ella, lisa, pero dice de farra. Aunque es jueves, si quiere, puede estar el fin de semana y ya está lisa para irse a reunir con sus amigas. Ahora, este, ya una vez, ahorita vas a poner el glitter, ¿no? Sí, perfecto. A ver, pongamos el glitter y cuando ya nos vamos a la casa, terminamos nuestra reunión, nuestra farra, nuestra fiesta, ¿cómo retiramos el glitter? ¿Es complicado? No, para nada. ¿Con cualquier desmaquillante normal? Sí, lo vamos a aplicar con una brocha plana. Vamos entonces con esa aplicación. Así mismo, pequeños topes. Y solamente van a parte del párpado móvil, como están viendo, ¿no? Sí, solo en la parte del párpado móvil. Porque si no, lo recargaríamos mucho. Ahí está casi, casi lista. Pamela se va a quedar dándole los últimos toques, pero ustedes en casa ya vieron cuáles son los pasos de seguir. Si quieren disfrutar de este jueves o mañana en una discoteca con amigos, este es el maquillaje perfecto. Mucho brillo. Maquillaje glitter, gracias Pamela por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos ahora a una pausa comercial, ¿cierto? Regresamos con más, los esperamos. Nos vemos.